Sé que cuando tú piensas que fui yo Quien en ti descubrió que habría amor Te pensarás, lo sé muy bien, otro amor a tener Y al final tú querrás volver a mí Y cuando tú pasas a mi lado yo sé Que sientes deseos estar a mi lado y hablarme otra vez Pero no, no puedes hacerlo porque tú Te fuiste diciendo que jamás Y ya lo ves tu corazón, lo sabe muy bien Que al final tú querrás volver a mí A mí Sé que cuando tú piensas que fui yo Quien en ti descubrió que habría amor Te pensarás, lo sé muy bien, otro amor a tener Y al final tú querrás volver a mí Y cuando tú pasas a mi lado yo sé Que sientes deseos estar a mi lado y hablarme otra vez Pero no, no puedes hacerlo porque tú Te fuiste diciendo que jamás Ya lo ves tu corazón, lo sabe muy bien Y al final tú querrás volver a mí A mí Tú querrás volver a mí A mí Tú querrás volver A mí A mí Gracias por ver el video.